No, es que se escanea. 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 No, es que su escanea. Puede ser escanea. No, es que se escanea. las iniciales del cargo y por ejemplo la fecha de hoy y el año normalmente cuando hablamos de los directivos es un nivel 1 de los cargos medios sería un nivel 2 y un cargo operativo sería un nivel 3 ¿ok? el dependiente la segunda es la de 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 la están estableciendo el perfil del cargo entonces lo que dicen por favor en el rol de analista de selección ustedes son los que están generando la información para poder atraer a la gente entonces vamos a pensar cuál es el objeto general del cargo que le quieren y luego y luego lo vamos a empezar el trabajo el objeto general del cargo requisitos mínimos de acuerdo a lo que ustedes están diciendo cuál sería la formación académica del personaje el objeto de experiencia laboral luego vamos a hablar de las funciones acuérdense de lo que hablábamos ayer las funciones digamos coloquemos unas cinco o seis funciones y en representativa que ustedes van a formular la curiosidad con respecto a la ciencia y la menstrual que se hace como como comunicador institucional como director joven como director entonces ahí la idea es que ustedes por eso yo les pregunté a uno de manera individual que ya saben qué es lo que vamos a hacer esto es tipo de función ejecución anal dirección y control dependiendo del cargo que ustedes tengan ¿sí? ¿completen? ¿se acuerdan ustedes con esto? ¿no? ¿cuáles consideran ustedes deben defender? y la idea es que se seleccione el tipo de nivel alto medio o bajo ¿sí? si ustedes consideran que aquí hay alguna que falta y que ustedes consideran que es importante agreguenla por favor ¿sí? técnicas yo diría que esto está como como asociado a estas a estas generales porque esto también tiene que es una competencia planta es pero también vamos a tratar de seleccionar las que consideran responsabilidades ¿qué tipo de responsabilidades cuáles? ¿cuál información? en cuanto a información lo que hablamos también de los datos confidenciales de la organización pues hagámoslo ¿qué contacto vamos a tener con el cliente interno y con el cliente externo ¿sí? dirección y coordinación de qué nivel de actitud de quién dependemos y de quién eh quién eh depende de nosotros acá de acuerdo a lo que ustedes expulieron cuál sería el porcentaje de jornada de la jornada laboral para el intercicio fundamental ¿sí? la carga mental el nivel de concentración la respectividad la monotonía ¿sí? en dónde lo fijan ustedes y ese termo ¿no? entonces quiero que por favor trabajen eso ¿cuál es el caso? comiencen por favor yo compartí ¿qué lo Boss me pero ahí no 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 eran quando hay para de for pero a de lo dans de en ¡Gracias! 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 En el caso tuyo, que es comunicadora, tú dependerías de recursos humanos, ¿sí? Departamental de recursos humanos. Sí, o también de mercadeo. ¿Dale? Pues voy a... ¿Dale? ¿Dale? ¿Qué? ¿Cer principal? ¿Usted puede ser la dirección de...? ¿Pues estamos... Entonces estaré en el momento... ¿Cierto? ¿Tú? ¡Tú! ¿Es un nombre de cargos? Sí, es el nombre de cargos. Es el nombre de cargos. Sí, es el nombre de cargos. Gracias. 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 ¿Cuál es tu caso? ¿La referencia en tu defensa es más de la área de comunicación? ¿Cuál es tu caso? ¿El nombre de la casa? ¿Puedo hacer dos? Colócalo. Colócalo. ¿Puedo hacer diez veces? Sí. Bueno, yo creo que es el Macuín. Sí, claro. Antes conocí. ¿Puedo hacer diez veces? No, no. ¿Puedo hacer diez veces? Sí. ¿Puedo hacer diez veces? Sí. ¿Puedo hacer diez veces? ¿Puedo hacer diez veces? Sí. ¿Puedo hacer diez veces? ¿Puedo hacer diez veces? ¿Eh? El Señor. ¿Puedo hacer diez veces? ¿Cuál es tu emperstra?" El pan coming toенных con gente. El Señor. Es eighth life. El F all you get. ¿Y si he rindicado? El me anot in. Gracias. 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 Un saludo que lo hicieron, todos los días van a hacer la promoción a esta edición. Creo que todos ustedes se miren que estábamos hablando un tiempo en el video, para escuchar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No. Primero, ¿cuáles son las funciones? Ah, bueno, yo quiero que primero las funciones todas y que luego se llaman en el tema de la prioridad y el tipo de gestión. ¿Puedo? Sí, porque yo quiero decir. Pero entonces, ¿cómo van a estar diciendo el cargo que se requieren las respuestas? Gracias. 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 . . . ¡Gracias! 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 ¿Se verá clases también en el otro galón? Sí. ¿Se verá clases también en el otro galón? Sí. ¿Se verá clases también en el otro galón? Sí. ¿Se verá clases también en el otro galón? ¿Usted no en psicología es consumidor? Sí. ¿En el qué hecho no está? Sí. ¿Se verá clases también en el otro galón? Sí. ¿Se verá clases? ¡Ah! Igual se les encima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se verá clases también en el otro galón? ¿Es león? Sí. Bueno, se acepta que se quiera clases. Seremos malos pero ya hasta el final del galón. Sí. Sí que lo... ¿Ah? Pero sí que lo... ¡Ah! ¡Ah! Tres... Pero si te creo que lo es... ¡Ah! Sí, 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 sí. Pueblo es lo que... Sí, 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 sí. ¡Ah! Sí, 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 sí. ¡Gracias! 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 ¿Puedo colocar en el puesto de ese cargo? ¿Tú qué crees? No, no. Pero sí, pero sí. Yo considero que sí. Entonces, visualizar el trabajo. A ver qué debe estar haciendo todas estas actividades. Entonces, necesitar que el hombre sepa tomar decisiones, que sea creativo, que... que... que solucione el problema, que... 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 ... 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 La discapacidad es la discapacidad. 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 ¿Es un gran distinto que no tiene un área de comunicación? ¿Es un funcionario socialista? Sí. Digamos que la comunicación es la, digamos, que se maneja de una manera muy superficial. Y, al final, agregándole un funcionario, o el de mensajero, 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 o el de mensajero. Sí. Sí. De un compañero... Hola, ¿Tenemos una candidatura? ¿Tenemos... Jóven. ¿Qué tipo es el segundo que su equipo va a ir cualquiera de las cosas que se han hecho? Gracias. 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 So, we're going to need to go to the digital area. We are going to need a new service. We're going to need a new service. So, like you said, let me know. Ahora, ¿qué me pasó? Y en dirección de coordinación. 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 Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no, no. Gracias. 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 es y no y 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